Su nombre es Oscar Blatamura, tiene 55 años, 4 hijos, vive en Parque Patricios, es fletero y le gusta jugar al tenis. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. ¡Siete y media! Su mujer Elena va a ser de cómplice nuestra. Va a comprar las facturas los vigilantes, la bolita de Fraile de la mañana. Siete y media de la mañana. ¡Ese feo horario! Y ahí va, ¿eh? Mientras que el amigo Lorenzo va para el baño. Nuestro equipo de producción ya había trabajado. Mirá, un lindo pegamento, ¿sabe qué? Va a tener que hacer un lindo curso. Mirá, el pis de la mañana, que viste, ya no da más. Se sigue reventando la mañana. ¿Qué pasó? No, la cola al aire, prácticamente. No, no, ¿terrible? Así arrancó la mañana. Pero siempre está el mes. ¿Cuántas veces lo ha hecho uno? Vamos, muchachos, inseremos. ¡Vámonos! Y toma esa, ¿eh? O muchas veces tu mujer está en el ojo y vos te ponés en el video enfrente. ¿Cuántas veces? O es al revés. Mirá. Así arrancó la mañana. También el televisor va a tener problemas. Mirá, qué cariñoso. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? A ver, ¿cómo está el tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Dios, la co... Que lo parió. ¿Qué pasó? Se sigue pregando algo esto. ¿Qué pasó? La co... De su madre. Mirá esto. Así arrancó la mañana. Mirá, va con su flete. Suena el celular. Hola, buen día. No hay una mano, ¿eh? No, no, vamos a tratarlo rápido. Bueno, sobre el mediodía estoy ahí, señor. Bueno, muchas gracias a los pelos, ¿eh? Bueno. Hasta luego. Ah, sí, arrancó. Siga al lugar de trabajo. Mirá, actor nuestro el que está ahí, ¿eh? Ahí llegó. Buen día, señor. Hola. ¿Norberto es usted? Norberto. Sí, del flete. Ah, encantado. Encantado, ¿qué tal? Lo estaba esperando. Eh, le doy dando una mano y la vamos cargando. Bueno, muy bien. Tome. Ahora yo voy adentro. Usted vaya subiendo que ahora le voy dando una mano. Yo voy a estar haciendo todo, ¿sabe? Pero ¿y el que le da la mano? Ya vengo y le doy una manito, ¿sabe? Ya vengo y le doy una manito. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cómo va? ¿Se está acomodando? Sí, sí. Eso lo vamos a dar para lo último, ¿no? ¿Esto para lo último? Sí, por si llega a romper. Sí, porque... ¿Algo de vidrio tiene? Lo posible porque ya no da para más la situación. Bueno, ahí ya le doy la mano, ¿eh? ¿Y la manito? No, 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 eso no, ¿eh? Ah, todavía falta. No, no, todavía no. Hay que cargar eso que me parece que es pesado, ¿eh? Y ahora le doy la mano, ¿sabe? Sí, ya me ve como varias veces que me lo doy una mano. No, también. Lo que pasa es que estoy terminando... Me preocupa esto porque... Lo que pasa es que yo sabía traer un peón. Buen día, señora. ¿Qué pasó a la señora? El marido no hace nada. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? El televisor, porque yo no puedo hacer fuerza. No, el televisor, no. No, el televisor, ¿quién le dijo? No había nada, el señor me dijo. No, no, perdóneme. El televisor es mío, discúlpeme. Esto no lo tengo. No, no, no. ¿El televisor? No sé, pero la señora me dijo que lo entrara que era de ellos. No, pero escúchame, ¿quién te paga? No sé, hermano. Yo no sé la señora, qué problema tengo la señora. Lo que pasa es que... La gorda se me tiene la... Entonces, yo lo que te pido es que yo te voy a pagar el flete. No, no, no. Bueno, vos traeme el televisor para acá. ¿Otra vez? No. Ponelo ahí, tranquilo. ¿Qué hace el televisor acá de vuelta? Usted, el señor vino y me dijo que lo subiera. Que el televisor le dé. Pero, señor, ¿usted está de parte de él o de parte de mía? El señor es el que me paga el flete. ¿Usted es amigo de él o es el fletero? No, no, yo soy fletero. Usted está tomando parte, señor. Si yo le estoy diciendo a usted, le pedí por favor que me lo bajara, que es el mío. Ese problema lo tiene que arreglar con él. El señor viene y me dice que lo trae. Usted me dice que lo lleve. Mirá, el televisor me lo agarro yo. No, te lo pido por favor. ¿Qué? Quilombo para el televisor. No, dejá, dejálo, vas a contar. No, si no querés hacer fuerza. Bueno, bájelo, bájelo, bájelo. ¿Bajo? Sí, bájelo, está bien. No te enojes, papi, que no tenés razón. Me lo prometiste que me lo dejabas a mí. Se estaba separando el tipo, seguro. Mirar así, al abartor a tantos años de matrimonio. Dale. ¿Qué dejan pasar, por favor? Sí, espere un poquitito, por favor. Ya estamos, estamos... ¿Sabés? No, pero es muy importante, se imagina que son muchos años. Deja vas a cajar a vos y te ponés a hablar, porque si yo no doy más. No es que se está poniendo nervioso el señor. Le decime que sí, ya está. ¿Eh? La última vez. Se arreglaron. No. ¿Entonces me quedo? ¿Se queda en la casa? ¿No tengo que desindicir y no? No hay mudanza, jefe. Había dos pibes jugando Mirá, ahí está Guillermo Coria, 25 En el ranking mundial de trenes Como un pibe del colegio Mirá, lo disfrazamos a Willy Coria Como un chico del colegio Pibes, ¿tienen la cancha? No, estamos volviendo Nos rateamos en el colegio Estamos haciendo tiempo Bueno, ¿podemos jugar a nosotros? Sí, sí Gracias Se va Coria es derecho, mirá ¿Podemos quedar acá? Sí, cómo no Se quedan los dos alumnos Para no ver Arranca a jugar con su amigo Bien ¿Qué pasó? Me parece que me jodiche Vos sabés que me tiró Me tiró mal, ¿eh? Y no sé cuándo salté, me parece Y me duele Sí, sí, sí Te digo, pero me duele de verdad Los pibes estaban peloteando recién Le digo a uno de los pibes ¿Eh? Vale, y si no, te vas a quedar solo sin jugar? No sé, qué sé yo Vale, yo le pregunto A ver No creo, déjame descansar un ratito Che, pibe ¿Alguno de los dos quiere pelotear un ratito con él? Que yo me tiró recién acá No Pero dale, un cachito Si no, le tengo que dejar solo al compañero No, al tifón juego bien, pero no Pero esto es parecido, viste Agarrar, es un poquito más grande la raqueta nada más Dale un cachito Así lo salvamos al amigo Pero, de manera Bueno, intentalo Intento Vale, vale No, pero ¿sá qué? ¿Me paro acá? ¿Dónde? Escuchame, ¿cómo es tu nombre? Willy, me dicen ¿Cómo? Willy 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 Arranca, cuarto Oh Oh ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo con los muchachos ¿Puedo sacar de abajo? Más fácil Saca de abajo ¿Cómo de abajo? ¿Sí? Sí, sí, sacá Jugando con la zurda, además Venga Cámbienlo a ese muchacho Venga, ya se agrandó Va la red ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De dónde está? Venga, ya se agranda, ya se agranda Al techo No, negro ¿Qué querés girar, negro? Y no sé Estará aprendiendo el chico Tengo que tener paciencia al pibe Aparte, mirá, está vestido con corbata Te está haciendo la gauchada Dale, un ratito más, dale El amigo Lorenzo se agrandando El amigo Lorenzo se está agrandando ¿Qué le pasó a Coria? Mirá Uno de los mejores Tengo que ir a pasar o a Coria Che, Brando Se hizoأ, pelota ¿Qué le pasa? ¿De la puta madre? ¿Qué? La puta madre ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y sigue. Lorenzo, Lorenzo quería... Mirá. Mirá, y cancherea además, ¿eh? Ah, le tira un esmaña. No, sáquenlo. Van a ver lo que viene después, ¿eh? Mirá, todo en los flejes. Sí, Willy. Ya está. ¿Y ahora qué pasa? Terminó el set. ¿Descansamos y vamos al segundo tiempo? No, no sé. Y ahora jugamos al segundo... No, pero no tengo que descansar. Claro, no se te pone. Le estoy agarrando un poquito la mano. Es muerto. Un ratito más. No, ¿me dejo con mi compañero? No, me pongo cómodo y jugamos. Esta porquería me incomoda. Dale una oportunidad al chico, dale. No me da gracia. Todavía que no se está haciendo una gauchada. Sí, sí. ¿Pongo cómodo? Bueno. No tardes mucho que me enfrí. No tardemos agua. Voy a probar con la derecha ahora. ¿La derecha? Sí. Bueno. ¿Más? Sí. Voy a tratar. Te vas a lastimar. Arranca, Guillermo. Bueno, así empezó. Bien, bien. Buena bola, ¿eh? Buena bola, le dice. Buena bola, le va dando aliento. Una cortita en la red. Ya empiezan las giradas raras. ¿Estás bien? Buena bola. Buena bola, que me estoy aburriendo más que en mi colegio. Mirá, ponle el efecto. Fue buena Sí, la línea para adelante Fue buena ¿No la viste, Dani? Me pareció que pegó en la línea No me rodé Si no sabés un p***, ¿cómo podés saber si pegó en la línea? Sí, pero vos me dijiste que era de la línea para adelante ¿Cómo la viste? Es porque... No, no, antes la línea fue encima Ya no me rodé Ya quería robar tanto Bueno No te calenté, estás muy divertido Es la p*** que me vas a lastimar Si ya habías ido al tanto Fue buena, me parece Sí, fue buena Vale de volverla también ¿Me dijiste? Vale de volverla Estabas embolado antes, ahora Juego más despacio si querés Así sale más divertido ¿Qué pasa con Lorenzo? El p*** El p*** Él es mal ¿Qué pasó? ¿No la viste? Te enseño después si querés ¿Cómo que sí? Te lo enseño después si querés 6-0 Dale, Uri, que tenemos que ir para mañana Ahí está, ahí está Tiene que estar Bueno, ahorita, me voy Gracias por todo, estuvo bueno el segundo tiempo Así terminaba el tenis Y ya en el final Una grúa Que se vuelve loco en la calle Una pala mecánica Se volvió loca Con arena Se volvió loca la pala El sordo, el flaco Ya dicen que son dos muestras Sí, no entendí Son un chico y dos muestras Miren lo que sí es Miren lo que pasó Miren Señor, por favor, disculpe ¿Qué pasó? ¿Qué es el culp de la c***? Miren lo que pasó Pero esto es una Es una locura ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Miren lo que es ¿Qué hacemos? No sé qué vamos a hacer No sé Usted no tiene que hacer una refacción No se pasa Estoy a hacer refacción ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¡No, no, no, no! Ahora no, pero fue duro Tenemos un par de actores lesionados Avisale Mira ahí está la cámara Ahí está la cámara, mira ahí, esa es la culpable Ay Dios Ese es la culpable Mira ahí está la cámara, decida Marcelo lo que quiera Marcelo, cuervo asqueroso Tengo un hincha de huracán, amigo mío Que te va a hacer la joda de la bosta Tomando porquería para sentirte bien Un aplauso para el amigo ¡Ahora somos ahora!